hoy les traigo una nueva revisión de la página llamada free cash nuestra plataforma excelente de las que tengo actualmente en el repertorio de ganar dinero gratis en paypal como puedes ver acá puede ganar dinero ya sea jugando juegos descargando aplicaciones con ofertas etcétera incluso pues al momento de registrarse tienes para obtener una caja sorpresa donde puedes ganar después de que aparecen las comisiones 0 con 050 25 hasta incluso dos dólares y medio o más en bueno en la caja sorpresa como te digo es que simplemente la vas a poder usar cuando te registre ya ha sido una plataforma bastante interesante para comenzar ya con algo en tu cuenta y así pues con los trabajos vaya realizando ir cobrando dinero de forma 100% gratis me refiero a que no tienes que invertir ni un céntimo para poder retirar las ganancias vale entonces si te interesa más información de esta página como siempre quedate hasta el final de este vídeo vamos a aplicar paso a paso el registro la plataforma como es por dentro los medios de pago como cobrar etcétera así que lo primero si te quieres crear una cuenta como siempre en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que dice registro y si le das clic te va a llegar directamente a la entrada que estás viendo ahora en pantalla y bajas un poco vas a ver las principales características de la página también puedes ver comprobante de pago y acá te aparece el banner para registrarte si te piden un código de invitación te dejo este que es el goku ya en caso de que te digan colocar un código puedes copiar este y así puedes comenzar también con el premio de la caja sorpresa por así decirlo aunque si te registras directamente desde el banner supongo que llegara con el código 2 sino pues simplemente lo coloca ya mira al darle que digas van es que vayan directamente acá la plataforma y acá puedes dar clic donde dice registra te acabas a completar este formulario y como sale acá gana uno de estos cuatro de estos cuatro bonos de registro vale en este caso mira puedes ganar 0.050 con 25 2 dólares y medio o incluso el premio mayor que para esto ya hay que tener bastante suerte que son 250 dólares aunque lo veo muy difícil porque es difícil que regalen eso por tan solo registrarte aunque no sé si alguno de ustedes puede separar en que se ha llegado ese premio yo hasta ahora pues no lo sé bien dicho esto acá simplemente completas el formulario de registro correo electrónico nombre de usuario te creas uno te coloca tu contraseña confirma la contraseña acepta la política y se le hace un registro luego de eso revisa tu correo electrónico por si te enviar un mail de confirmación ya tienes tu cuenta creada ahora vamos a buscar la opción de iniciar sesión e iniciamos sesión con nuestro correo y contraseña ya entramos y bien ya estaba entrando nuestra cuenta de free cash acá ya está cargando la página y bueno el saldo que vayamos obteniendo lo vamos a ir viendo acá en puntos por así decirlo con acá ahora aparece en dólares tengo 11.83 dólares o 11 mil 830 puntos ya y bueno como ganamos estos puntos pues acá hay diferentes tareas para realizar por ejemplo mirar tienes ofertas destacadas y vas a encontrar todo este montón de tareas vale luego acabas a tener ofertas partner a casa contra por lo que son muros de oferta también por ejemplo en el panel de notable y puestos estarían como ver vídeos en el futuro de descargar aplicaciones etcétera llega también algunos partner o paneles de encuestas para ir haciendo ya entonces esas son las tareas típicas que tienes que ir haciendo encuestas ofertas ver vídeos descargar aplicaciones registrarte en páginas jugar juegos etcétera 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 y con todo eso pues vas a ir sumando puntos o saldo recuerden a los puntos pues corresponden a dinero y bueno acá puedes ir filtrando también si quieres encuestas para android para ellos para escritorios acá puedes hacer búsquedas puedes ver a todos los paneles que hay la verdad que hay un montón de tareas para que vayas realizando e ir sumando saldo vale así que te recomiendo que aprovechen pues todas estas secciones ojo que también tiene su aplicación mira por ejemplo que dice descargar la aplicación y te van a dar 150 coins o punto como quieran llamarle simplemente por descargarla así que no está además también que la descarguen y así también aprovechen de sumar esos puntitos a su cuenta ya bien entonces acá como pueden ver en la barbaridad de tareas acá tienes para filtrar también por registros por juegos por aplicaciones depósitos muchas quiz así no sé etcétera ya entonces te iba a seguir poder infiltrando e ir obteniendo pues todas las tareas correspondientes que como puedes ver hay una barbaridad bien y ahora cómo se cobran todos los puntos que vas cobrando lo que va ganando perdón pues vamos a volver acá a la sección general de saber si por acá lo encuentro un perfil un perfil no era vamos a ir a cañar al final con el menú acá siempre me pierdo acá está en cachorro vale bueno desde esta sección vas a encontrar todos los medios de pago que tienes para retirar vas a encontrar paypal cripto monedas como bitcoin este yo ni teco indó que con también tiene el house el país tiene ese steak y acá tienes tarjetas de regalo como amazon netflix etcétera y acá también tienes algunas skin de algunos juegos como forma y of ley en el valoran etcétera y entonces acá hay diferentes tipos de premio la mayoría pues le gustará seguramente dólares en paypal quizás otro le interés en cripto moneda dinero fauze pay tarjetas de regalo de skin para juegos y que te gustan los videojuegos bueno ahí puedes cambiar por los premios que quieran ya y como sale acá mira dice puedes hacer retiro desde tan solo medio dólar para algunos medios de pago ya en caso de paypal puede retirar a partir de 10 de bueno de 5 dólares como salacalla que vendrían siendo mira si no implique los cinco dólares vendrían siendo 5.000 coins o 5.000 puntos con eso ya tienes cinco dólares para poder retirar y también puedes solicitar pago hasta 200 dólares que serían 200 mil entonces hay varias opciones de pago y lo bueno es que acá los pagos son instantáneos así que no tienes que esperar por prácticamente nada para que te lleguen una vez que los solicitas vale bueno qué más tenemos por acá pues mira vamos a ir acá a el día del watch y bueno también un concurso de tierra para formar un concurso de 500 dólares diario y un concurso de 5.000 dólares mensuales y prácticamente pues van a ir premiando los usuarios que más puntos o más coin vayan ganando durante el tiempo del concurso ya así que es el usuario activo que vaya obteniendo puntos diariamente pues seguramente te meten en el concurso y ganas algo más de dinero extra que no viene nada de mal luego tienen la sección de rewards y bueno acá puedes ver que hay diferentes recompensas ya tenemos acá la escalera de bonificación diaria donde prácticamente acá puedes usarlos por acá tienes un bono diario para ir reclamando y luego ese bueno también lo puedes usar en este canal aparece lo multiplicas o no ya también por acá tienes la recompensa la raya diaria donde dicen que tienes que ganar mil coins por lo menos todos los días para ir sumando ya en este caso por ejemplo si ganas mil primer día de ganas un pp si ganas mil al segundo día otro premio mil coin más el tercer día y así durante siete días y vas obteniendo pues comisiones vale acá también pues puedes ganar unos códigos o unos con perdón por simplemente seguido en twitter por descargar la pp ya le había dicho 150 coins y bueno hay bastantes cosillas más que puedes y quedando en esta plataforma el sistema de afiliados en caso de que te guste invitar amigos pues desde acá puedes encontrar tu enlace de referido y así también informando tu red y bueno desde acá mira tenemos la sección general por acá puedes ver más información cosillas perfil afiliado cerrar sesión etc prácticamente de eso se trata free cash pero como les dije al principio enfóquense exclusivamente en ganar la mayor cantidad de coins con todo lo que son ofertas en cuentas juegos vídeos de carga aplicaciones etcétera ya y apenas lleguen por lo menos bueno depende del medio de pago que quieran cobrar ahí lo tienen que chequear ustedes y ver la cantidad de con que necesitan para comenzar a ganar dinero y a cobrarlo vale que lo importante así que nada más espero que esta plataforma la aprovechen si tienen alguna duda consultado porque como siempre pueden dejarla en los comentarios ya sacarle provecho actualmente es una verdad mejores páginas que hay actualmente para ganar dinero paypal de forma rápida porque los juegos son al instante bueno un poco más estamos viendo próximos vídeos tutoriales y como siempre no olviden suscribirse al canal para que sepan cuando traigo más páginas para ganar dinero con internet hasta la próxima adiós